Voy a estar desde el teléfono para asegurarnos que esto funcione. Así, claro, ya estamos aquí. Ok, perfecto, perfecto. Ok, buenos días amigos de la Cámara de Comercio Latina del Condado de Boulder. Tenemos un buen de tiempo ya unos meses que no tenemos esta reunión, pero creímos que es súper importante hablar un poquito de esto. Si tienen preguntas, las personas que nos están viendo desde Facebook, las pueden escribir en los comentarios y si todavía estamos a tiempo, la doctora Liz nos va a hacer el favor de responderla. Pero quiero darle la bienvenida, doctora Liz, bienvenida de regreso a estas cápsulas informativas sobre COVID y vacunas y todo eso. Ay, muchísimas gracias por tenerme aquí. Qué gusto estar platicando con ustedes. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca, antes de comenzar con lo de las vacunas y postos y todo esto. Doctora, platícanos un poquito qué está pasando con COVID. Vimos hace unos meses como que había mucha gente contagiada, ahorita ya no tanto. Estamos, ¿cómo estamos en números? Sí, bueno, pues sí, efectivamente, ahorita estamos en lo que llamamos el nivel medio y esto está más basado en hospitalizaciones que en lo que vemos en la comunidad. Y eso lo que significa es que, bueno, hay unas ciertas medidas que se recomiendan, como por ejemplo ahorita a nivel medio, que las personas pueden optar por ponerse una mascarilla en cualquier momento. Si usted tiene síntomas o le salió la prueba positiva de COVID, pues que se ponga también su mascarilla, su cubrebocas o un respirador, pues de buena calidad, sobre todo aquellas personas que tienen su sistema inmune, pues débil, ¿no? Y, bueno, la gente que tiene su sistema inmune débil, pues se recomienda que vayan a ver a su médico para que les den medidas todavía más precisas. Y lo de siempre, pues es mantenerse al día con las vacunas, mejorar la ventilación, hacer su prueba de COVID si usted tiene síntomas y seguir las recomendaciones que se les da su Departamento de Salud Pública local. Puede ser a través de nuestro sitio web o las puede ver usted en la página de los CDCs que hablan sobre las recomendaciones de prevención. Y aquí lo voy a dejar en el chat la página que ustedes pueden consultar y ahí pueden ver en el condado en qué nivel estamos. Eso se está actualizando constante. Ah, ok, perfecto. Doctora, tenemos los holidays, los días festivos a la vuelta de la esquina. Siempre es una época en donde al regresar de los días festivos, de las vacaciones, la familia, sobre todo los que regresamos a nuestros países, ¿qué nos recomiendas? ¿Cuáles son las medidas que debemos de tomar? Porque sabemos que en muchos de los países de nosotros todavía ni siquiera hay un booster disponible o si los hay son muy limitados. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos nosotros y proteger a nuestra familia que tal vez no tenga acceso a todos los recursos que nosotros tenemos aquí? Igualmente, el estar nosotros bien protegidos con la vacunación y no llevarnos virus para donde vayamos es algo que lo van a agradecer mucho, no solamente a nuestros familiares, sino al resto de la gente, ¿no? Entonces, sabemos que pues ya no se exige que se ponga usted un cubrebocas, pero si usted andaba con síntomas o calcula que se juntó con alguien que tuvo quizás COVID, mejor váyase incluso en el avión con su cubrebocas para no contagiar a mucha gente y más bien no contagiar. Y cuando están en su casa, si ustedes estuvieron en el COVID o estuvieron con alguien que tuvo COVID, no han pasado más de cinco días, sí póngase su cubrebocas. Perfecto, muchas gracias. Si llegamos a dar positivo en una prueba de COVID casera, pero no nos sentimos tan mal, ¿requerimos aún así consultar con nuestro médico? ¿Qué nos recomiendan? Sí, sobre todo si están con los síntomas muy floridos, definitivamente se pueden quedar en casa lo mejor, unos dos, tres días, a que mejoren sus síntomas y ya se puedan salir, ¿no? Eso, y además eso es casi utilizable o lo más recomendable para cualquier enfermedad muy contagiosa, incluso la influenza, pero se entiende que es difícil. Si eso no es posible, bueno, quédense por lo menos los días que están muy, muy sintomáticos y póngase su cubrebocas, cuando regrese a trabajar, varios días con su cubrebocas hasta que ya, siente que ya liberó todos los síntomas, que usualmente pasa como los diez días de que empezó con los síntomas, es cuando ya dice, no, bueno, ya, ya me puedo quitar por seguro el cubrebocas. Ok, perfecto, muchas gracias. Y ahora sí, a lo que venimos, a lo que te truje, chencha. ¿Qué pasa con las vacunas? Mucha gente no sabe todavía que ya tienen un costo y estuvimos hablando de esto desde que empezamos las cápsulas. Pónganse la vacuna porque después va a costar, pónganse la vacuna porque puede ser que ya se la cobren y los que no nos hicieron caso se están arrepintiendo ahora. Así es que cuéntanos un poquito cómo estamos con esto, doctora, cómo funciona. Sí, efectivamente, pues ya, ya, ahorita ya las vacunas, pues ya se cobran en la mayoría de los lugares. Ustedes pueden encontrar las vacunas en muchos lugares, ¿no? Como las farmacias, en las clínicas, nosotros, el Departamento de Salud Pública. La cosa que uno se pregunta es, bueno, si yo tengo seguro, me lo cubre. Esa respuesta, francamente, se la tiene que responder su seguro y les recomendamos siempre que hablen a su aseguranza en el Departamento Financiero y les aclaren si sí les cubren la vacuna o no y si sí se las cubren, ¿en dónde? Porque ese es un detalle. A veces les dicen, sí, sí se la cubrimos, pero dentro de los hospitales y las clínicas, ¿qué esa aseguranza cubre? No en Walmart o en el Cebolla, sí, ¿no? Entonces, lo mejor es aclarar siempre con su departamento para que no se lleve sorpresas porque ya se están cobrando. Ahora, si usted no tiene la aseguranza, el seguro médico, entonces puede recibir todavía la vacuna gratuita en varios lugares, pero nosotros en el Departamento de Salud Pública la estamos dando a esas personas que no tienen seguro médico y eso incluye a la gente que tiene Medicaid. Si usted tiene Medicaid, eso es un seguro y por lo tanto queda excluido de la vacunación gratuita. Usted como adulto. Entonces, necesita incluso tener no Medicaid, o sea, no Medicaid ni ninguna aseguranza para que usted califique para ponerse su vacuna gratis. Los chiquillos, la vacuna de COVID ya entra dentro del programa de vacuna de rutinas de los niños y en ese caso, los niños que no tienen seguro, que su seguro es insuficiente, que tienen Medicaid, aquí es la diferencia con los adultos, si el niño califica para Medicaid y tiene Medicaid, todavía se le puede poner la vacuna gratis, a diferencia de los adultos, o los chicos que, bueno, pertenecen a los grupos de indoamericanos o nativos de Alaska. Ellos sí son, todos estos chiquillos menos de 18 años pueden recibir su vacuna gratuita con nosotros y en algunos otros lugares. Perfecto, doctora, muchas gracias. Ahora, cuéntanos un poquito en qué nivel vamos de las vacunas en cuestión de cuántas deberíamos tener hasta el momento, cuántos boosters. Yo tengo las dos primeras que se dividieron en dos partes y dos boosters, pero no sé si necesito otro. Sí, esa es una excelente pregunta y súper, súper común. Esta vacuna es una vacuna actualizada y esta no es como los boosters que escuchábamos, que eran como, digamos, la misma vacuna, digamos, pero un refuerzo, ¿no? Esta es una vacuna contra especies diferentes, contra las mutaciones que escuchamos, ¿no? Y eso es contra las mutaciones que andan circulando ahorita. Por lo tanto, es una vacuna actualizada por sí misma y casi que no le diríamos que es exactamente un booster, aunque bueno, en algunos lugares todavía le dicen booster, pero lo importante aquí es que sea actualizada. Y como esta apenas salió hace unas semanas, si usted se puso el famoso booster bivalente que pasó hace cuatro meses, seis meses, un año, pues ya no le sirve porque ese booster lo que traía era protección contra las mutaciones que andaban circulando entonces, no contra las que están circulando ahorita. Incluso ya no se ponen. Esos booster bivalentes que estuvieron dándose ya no se están poniendo porque ahora esta es la buena, esta es la que sí está funcionando. Se llama vacuna actualizada y de hecho hay tres opciones, se pueden poner las de Pfizer, la de Moderna o la de Novavax. Ok, perfecto. Entonces debemos de pedir la vacuna actualizada. ¿Cuánto tiempo debió haber pasado para aquellas personas que recientemente se pusieron el booster antiguo que conocíamos como el refuerzo? Si se lo pusieron hace algunas semanas, ¿deben esperar cuánto tiempo? No, ya se la pueden poner. De hecho, sería mejor que se la pusieran porque como les comento, como esa vacuna ya no cubre, ya no cubría las cepas actualizadas, las cepas que están circulando ahorita, si usted se la puso hace tres meses, que es más o menos lo que pensamos que fueron de las últimas dosis o hasta un mes y medio, y usted dice, no, no, pero es que esa pues ya suena que está vieja, pues sí, váyase a ponerla actualizada. Está perfecto porque esta es totalmente diferente. Entonces sí, pónganse ya la actualizada. Ok, perfecto. Doctora, muchas gracias. Esto es de mucha ayuda y obviamente siempre estamos en contacto para cualquier actualización que haya. Solamente como un resumen, amigos, los que tienen seguro médico, los que tienen cobertura de seguro médico, chequen con tu seguro médico en dónde es que se pueden poner la vacuna. Los que no tienen, por favor, vamos a poner en la descripción del video en dónde pueden seguir las actualizaciones y a dónde ir con el condado de Boulder en salud pública para que les pongan la vacuna completamente gratis si no tienen seguro médico y los niños, los pequeñitos menores de 18 años califican para la vacuna aunque tengan Medicaid. Entonces vamos a estar poniendo toda esta información en la descripción. No se me confunda, no se me preocupe. Si tiene que volver a ver el video, lo puede volver a ver y va a quedar grabado en las redes sociales de Latino Chamber y en YouTube. Lo vamos a escribir en un rato más. Así es que, doctora, muchas gracias. ¿Algo más quisieras agregar? Sí, nada más rápidamente. Algunas personas preguntan, como estabas diciendo al principio, uy, yo nunca me la puse, ¿no? Pero ahora sí quiero. Ahora que cuesta, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué hago, no? ¿Me la puedo poner? ¿Tengo que empezar otra vez de cero? No. Si usted es un adulto y nunca se puso la vacuna de COVID y acaba de cambiar de opinión, con que se ponga una, esta, la actualizada, ya está. No se preocupe de que, ay, es que no me puse las primeras. No es ningún problema. Con que se ponga esta, ya está el día. Ok, perfecto. Eso me suena súper bien porque sí, sí puede haber varias personas que nos comenten eso. Ok, muchísimas gracias de nuevo, doctora Lisbeth Mendoza del, del condado de Boulder en el Departamento de Salud Pública. Estamos en contacto y cualquier cosa que nos quieras comunicar, aquí vamos a estar. Sí, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Cuídense del COVID. Gracias.